Muy buenas a todos, criptomaniacos, soy Seoki.io y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos NFT Hoy os traigo 5, 6, 7 tips muy muy importantes para Hunters on Chain Que seguramente muchos de ellos no lo sabías y pues vengo a orientarte un poco Dale caña Lo primero que deciros gente es, no os olvidéis de farmear el airdrop, vale Yo me he dedicado 80% al juego, 90% al juego y 10% al airdrop Ni me lo he mirado bien realmente Pero luego mirándotelo bien dices, coño es que es un airdrop que se farmea y se disfruta Porque es un airdrop que se farmea jugando Entonces es fácil, es chulo de completar, vale Además son medallitas que vas completando y mola Entonces, muy importante, este seguramente lo sabíais Pero los quests, los quests no son como los badges que los conseguís una sola vez y ya está Los quests se van regenerando cada día Cada día esto se borra y vuelve de cero Entonces es muy importante que todos los días abráis un cofre de madera Que nunca lo abre nadie, porque ¿para qué? Pues para el airdrop Un cofre de silver y uno de golden Además el de golden nos da también, nos completa una quest dentro del juego Así que bueno, esto todos los días intentad hacerlo todo Las 25 energías, las 50, todo, vale Y para el boss, ahora os daré otro tip Vamos con él Bueno, el segundo tip es Gas tip ha caído, vale La mejor, el mejor bridge que teníamos para fondearnos la wallet con el token IMX Para poder comprar NFTs, badges y demás Ha caído, no es que haya caído Es que han quitado, han deshabilitado la red BSC y la red Polygon Así que ahora es bastante más complicado No os preocupéis porque tenemos pues hecho un vídeo con una variante Que también podéis hacer un poquito más complicada Pero también podéis hacerlo para conseguir el token IMX, vale Así que os lo dejo también por la descripción De esta manera podréis fondear vuestra wallet con el token IMX Y tenerlo aquí in-game, o sea en la wallet como yo Que tengo aquí 20 dólares, vale Para comprar estas cositas que os voy a enseñar ahora El tip número 3 Los tickets cooperativos Los tickets cooperativos son muy muy top Os voy a explicar, vamos aquí al juego Aquí los modos de juego Veis que de normal se ganan 3.000, 5.000, 6.000 tokens, vale Vale, pues en el cooperativo se pueden llegar a ganar hasta 865.000 Va por oleadas Si tenéis un buen compañero Y tenéis buenos NFTs Yo en mi caso por ejemplo me gusta mucho ese que ralentiza el protector Va muy bien para este modo Podéis hacer muchísimo, muchísimo token El ticket cuesta nada gente Cuesta un dólar y un dólar con 10 Cuesta nada Para mí es muy profiteable Por un dólar conseguir 500.000, 400.000 tokens Para mí es muy muy top, vale Porque eso me permite abrir muchos cofres de oro Y para mí es muy profiteable, vale Te salen NFTs, te puede salir NFTs premium Se pueden vender Para mí es muy top ¿Qué pasa? Le estamos dando muy poca caña a esto Y también quiero pues impulsar este modo cooperativo en el vídeo Tenemos una comunidad de puta madre Tenemos en nuestro Telegram En el apartado de Hunters Os lo voy a enseñar Aquí en el apartado de Hunters Pues tenemos un montón de actividad, vale Ahí ya mira, 1325 mensajes Si no me das una semana También podéis veniros aquí Pues si necesitáis soporte Si necesitáis cualquier cosa O tenéis alguna duda O cualquier pregunta O para el cooperativo Oye gente, tengo un ticket cooperativo Ah, yo tengo otro Venga, a qué hora podemos jugar En 10 minutos, vale Nos juntamos todos Y echamos unas cooperativas Y ganamos token a cascoporro Vale, o sea Ese es el tip número No sé, me he perdido Creo que es el 4, ¿no? Bueno, pues el tip número 4 es ese Cuestan un dólar y pico Mira, yo he comprado una antes Y voy a comprar otro ticket ahora Y así ya Yo tenía dos He comprado antes uno Y ahora compro otro Pues ya está Ya tenemos aquí 4 tickets Aceptamos Perfecto Vale, pues seguimos con el siguiente tip El siguiente tip es ¿Cuál es el mejor? Al menos para mí Y para, por lo que estoy viendo en la comunidad Para derrotar al boss Para mí el mejor Sin duda es Gentleman ¿Vale? Porque este lanza el sombrerito Y bueno, el sombrero pega cuando va Y pega cuando viene Una especie de boomerang Si le subes un poquito el daño y demás Va muy bien Pero no os quedéis con esto Porque todo No es solo el NFT Pasamos por alto Pasamos por alto El artefacto Y el artefacto es muy, muy importante ¿Vale? Yo en mi caso Del Gentleman Yo le he puesto el artefacto De More Experience ¿Por qué? Porque lo que cuesta Cuesta mucho tiempo Subirlo de nivel Lo suficiente Como para ir al boss A partir de la cara Entonces Con el More Experience Lo que hacemos es que Matando dos o tres Enseguida nos ponemos Bastante altos de nivel Esto nos permite Que estamos en el nivel 10 Yo al nivel 10 Ya voy a darle al boss ¿Vale? Nivel 10 Y aún quedan a lo mejor Un par de minutos Entonces En ese par de minutos Tú ya le puedes meter al boss Y hacerle bastante, bastante daño Un 50 Un 60 Incluso un 70% De daño ¿Vale? Para mí es el que mejor me va Seguramente hay mejores opciones A mí El que mejor me va es ese Luego tenemos La opción número 2 Que me va de coña También es Blood Blood Que además es el que está En el floor price Cuesta pues Ahora mismo un dólar Cuesta un dólar Me parece O ya no está Ya lo han comprado Es normal Es normal Pero bueno Cuesta un dólar y pico Y para mí Blood Es de los mejores Porque tienes una habilidad especial Que no te O sea Vas muy rápido Haces mucho daño Y le quitas mucha vida Al boss Entonces Mejorándole Porque también tenéis que mejor Al Blood Le tenemos que mejorar Con esto Os lo enseño ¿Dónde está? ¿Dónde está? Blood Aquí Vale A Blood Lo tenemos que mejorar Con el More Blood Que es su habilidad especial Que es la que hace Que pues Dure más Y por lo tanto Al durar más Lo que te hace Es que Tú puedes estar enfrente del boss El boss te está achicharrando El ojete Y tú No te mata Porque como le estás quitando Más vida de la que él te quita a ti Es como que te pones enfrente de él Y le dices ¿Qué? Te parto la cara Y venga A quitarle vida Y venga a quitarle vida Y es muy bueno ¿Vale? Blood es muy bueno Para mí Top 2 Y top 3 Os diría Pues no sé Os diría el ninja El ninja es muy bueno El ancien también es muy bueno Para el boss ¿Vale? Entonces para mí Esos tres ¿Vale? Tener en cuenta esos tres Los demás también son muy buenos Todos son muy buenos Pero para mí Esos tres Gentleman El que más Entonces yo me he dado cuenta Que los artefactos Son muy importantes Y aquí viene el tip número 6 Por decirte algo Y es que Bueno pues Por un poquito de pasta Podemos pillar Estos artefactos Vale Este por ejemplo Es muy caro ¿Vale? No me voy a gastar Ah vale No me voy a gastar 10 dólares En un More Experience azul ¿Vale? Pero en uno verde Pues igual sí En uno verde Que vale un dólar con 47 Sí que lo pillo ¿Para qué? Para el gentleman ¿Vale? Esto me va a permitir Que en cuanto empiece la partida A la que mate 3 o 4 Me ponga en un nivel alto ¿Vale? Me permita también usar el tip Elegir el tip que te sube Lo de la experiencia Y farmear mucho más rápido Los niveles ¿Vale? Así que yo voy a hacer esto Y este es el tip Número 6 Que para mí es muy 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 importante Gente Bueno y creo que este es el último Creo Lo que voy a hacer ahora Si os parece bien Es Bueno el que no El que se quiera ahí Ya se puede ir a tomar por saco Y el que no Pues que se pueda quedar Que se quede Bueno creo que con este tip Terminamos Lo que voy a hacer es dedicarles En los últimos dos minutitos De vídeo Pues a echar una partida Con el gentleman Y enseñaros como Como es que me va a mí ¿Vale? Como bien os digo Si venimos aquí Yo me voy Me he comprado otro gentleman común Porque por un dólar Me sirve muy bien Para farmear el boss ¿Vale? Así que bueno Me voy a artifacts Y lo que hago es que le doy aquí Y pongo el que acabamos de comprar Que es este verde Nos va a dar La experiencia ganada en 25 Así que para mí es muy muy top Vamos a esperar que se Que se ponga Venga ya lo tenemos por ahí Así que lo que vamos a hacer Es irnos directamente Al boss Os voy a enseñar Como lo juego yo ¿Vale? Obviamente si hay alguien Que sepa más que yo Que lleve más tiempo Pues si cometo algún error Hago que lo diga en los comentarios O si alguna manera de mejorarlo Que lo diga también ¿Vale? Yo voy a jugar Como yo lo suelo jugar A ver si busco una de esto cómoda ¿Vale? Aquí como bien os digo Veis que ya Hemos subido un nivel Solo matando al primero Hemos subido un nivel ¿Vale? Ahora escogemos daño Ahí estamos Haciendo más daño Mira, dos muertos Dos niveles Escogemos daño Vamos a hacer un poquito de bola Aquí Eso, eso es la clave Vigilamos que no nos vengan A robar la experiencia ¿Vale? Porque hay mucho Mucho gualtrapa Ahí estamos subiendo niveles a tope Ahí ya venían a robarnos la experiencia El Toray este Vale, a mí cuando vienen Un poquito así a molestarme Lo que hago es que me voy para allá ¿Vale? Ahí Perfecto Fijaos que nada Llevamos menos de 30-40 segundos de partida Ahí estamos con el More Experience Ahí está Y ya te vamos Estamos a nivel 5 Vamos subiendo muy rápido El nivel Vamos a morir Vamos a morir Uy Vale, seguimos escogiendo experiencia Y ahora ya sí Creo que vamos a hacer es escoger daño ¿Vale? Ahora hemos muerto Y ahora vamos a ir escogiendo daño Estamos en nivel 6 Quedan 2 minutos y medio Vamos bastante bien Yo suelo ir al boss Cuando queda un minuto y medio Aproximadamente el nivel 10 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si no tenemos el nivel 10 Pues no podemos ir al boss Gente, la verdad Porque con un nivel 6 Y nivel 7 No hacemos nada Así que nada Venimos para acá Le metemos caña aquí Subimos de nivel Todo lo que podamos Ahí está Pam, 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 pam Ya vamos al 10 Vamos al 10 Exacto Ahí está Vamos al 10 Ya está Ataque speed Y damage Damage Y venga, al lío Ahora ya venimos al boss Y yo lo que hago Me pongo aquí en un ladito Si me deja el tonto este Perfecto Me pongo aquí en un ladito del boss Mierda Justo ahí no quiere Venga Y ya está Dejo el dedo pulsadito Me voy moviendo lo justo Y necesario para no morir Y ya está Fijaos Fijaos en el daño que le voy haciendo ¿Vale? 67.000 66.800 Ahora me aparto un poquito Vale Como no quieren para mí Sigo dándole caña Está viniendo Vale, me aparto Vamos a coger esto Fijaos que ya llevamos un 9% Y queda un minuto y medio todavía Fijaos el daño que le estamos haciendo ahora Llevamos ya un 12% Vale, viene por nosotros Nos alejamos un poco Como tenemos un poco de life steal También nos permite Pues no morir Ahí está Y seguimos pegándole Obviamente esto puede mejorar ¿Vale? Si farmeáis y apuráis un poquito más Y le subís más el daño Y lo subís hasta nivel 13 Nivel 14 Y vais cuando quede un minuto Seguramente le podáis hacer más ¿Vale? Este tip a mí me funciona Obviamente si tuviese la receta mágica De hacerle un 80 o un 90% al boss Os lo diría Pero no la tengo todavía ¿Vale? Yo uso esta que me va bien a mí Que a poco que tu equipo no sea Una panda de retrasados mentales Pues el boss os lo hacéis ¿Vale? Fijaos que le quedan 29.000 de vida Yo creo que nos lo haremos Mierda, acabo de morir Ahora sí que se complica la cosa Se complica la cosa Pero bueno Gente, básicamente Ahí lo veis ¿Vale? Derrotamos el boss Lo hacemos un 30 o un 40% Sin mucho problema Con esto conseguimos El primer bache De bache El primer bache Del daño al boss Vale, acabo de hacer el zoom normal Ahora mismo Vale, ya está Y nada Y conseguimos derrotarlo El 80 o 90% de las veces Y quedar primeros segundos Fijaos que el que ha quedado primero Es un blood ¿Vale? Como bien os digo Blood, Gentleman Son los dos más top Que bueno Al final es el que os vaya mejor A vosotros de usar Pero bueno Básicamente es esto ¿Vale? Matáis al boss Os dan 16, 18 copas Quedáis primeros segundos Y os dan el bache del daño Para mí me va muy bien Para farmearlo Obviamente este no es el premium Con el premium también lo juego Y bueno Estos son básicamente Hasta aquí mis tips Si os ha gustado el vídeo Pues os dejo todos los El juego, perdón Os dejo todos los links En la descripción Para que podáis entender Cómo va Veáis el primer vídeo que le hice Y demás Y todos los demás links En la descripción Incluidos los del market ¿Vale? Los dejaré market De los tickets De los NFT comunes De los premium Dicho esto gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dale like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Chao